Terminó el torneo de ascenso del primer semestre que dejó a Pereira como campeón y los equipos ya comienzan a reforzarse pensando en el segundo torneo y tratar de ganar el cupo que le da el derecho de jugar la gran final frente al cuadro Matecaña. El equipo Vallenato anunció la llegada del delantero Cristian Canga como su primer refuerzo para este segundo torneo. El jugador llega proveniente del Atlético Huila y estará en condición de préstamo por un año. Cristian Steven Canga Vargas nació en Buenaventura, Valle del Cauca el 23 de febrero de 1993 y ha militado en equipos como Cúcuta, Pacífico Fútbol Club, Deportivo Pereira y en el fútbol de Portugal haciendo parte del equipo Boa Vista. La afición Vallenato espera que este refuerzo sea la solución para que lleguen los goles que escasearon en el primer semestre. La junta directiva anunció que se busca un defensa central y un volante creativo para terminar de armar el equipo y afrontar el reto de volver a clasificar a la liguilla de fin de año.